Noticias en Info Villarino Bienvenidos, ¿cómo están? Así estamos comenzando una nueva edición de Info Villarino por la pantalla de Canal 7, en una edición especial porque va a ser la última de este año 2020, justamente tendremos el receso del verano y esperamos volver nuevamente por esta pantalla a partir del año que viene. Tenemos mucho material, por supuesto repasando lo que sucedió esta semana, hubo sesión del Consejo Deliberante, vamos a estar hablando de algunos de los temas que se trataron allí, pero momento de comenzar, digo, ahora presentando como siempre a nuestros anunciantes y de esta manera lo hacemos. Muy bien, uno de los temas de actualidad, sin duda, que recorre al país y al mundo, tiene que ver con las vacunas. Salimos a la calle a preguntarle a la gente de Villarino, ¿qué opinan? La pregunta fue, si mañana te enterás que está la vacuna disponible, ¿te la pondrías o no? Esto es lo que comentaba. Sí, estaría en duda, yo estaría en duda. ¿No te parece muy segura por ahora? No. ¿Preferís seguir cuidándote entonces? Prefiero seguir cuidándome. Si le ofrecen la vacuna contra el coronavirus, mañana mismo, ¿se la iría a poner o por ahora no? Sí, sí. ¿Usted confía que van a ser seguras? Sí. Con todo lo que nos están diciendo, la verdad que creer en alguien, no sé, pero sí lo haría. Más vale prevenir que curar. ¿Pero las estadísticas del gobierno confía en las que se están dando en cuanto a los infectados? No. ¿No te parece segura? No, todavía no. No, no. ¿Preferís? No se compruebe bien todo, no. Claro. ¿Seguirías cuidándote, te parece? Sí, 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 cuidándome, sí. Con todo. ¿Y en las estadísticas que se dan en cuanto a los infectados y demás, ¿confías? ¿Les creés? No, tampoco les creo. No. Para mí hay mucho más. ¿En la pandemia creés? ¿Eh? ¿En la pandemia creés? Sí, en la pandemia sí. Sí, digamos que sí. Porque hay muchos casos. Pero en la cantidad no. Ya nomás, hoy sí me lo ofrecen. Claro que no. Hoy me lo pongo. No me importa qué marca sea. No me importa de qué país venga, si la rusa, las dos. Quedate tranquilo. ¿Seres comunista o no? No me importa. No me voy a hacer comunista por eso. ¿Se confía que va a ser segura, digamos? Sí. No, ¿vos te creés que ellos son tontos, que se van a desprestigiar mundialmente? No. Quizás haya trampa entre ellos, sí puede ser, viste. Pero que se vayan a desprestigiar no creo. Claro. Muy bien. ¿Y en su caso? No, en el caso también. ¿Qué vamos a hacer? Si es una prevención, ¿eh? Claro. ¿O no? Y vamos a tener prevención para el barrio. Claro. ¿Y las estadísticas del gobierno confían en la cantidad de infectados y demás? Mirá, yo no tengo por qué dudar, porque si no mundialmente quedaría muy mal. Si nos mienten. Me parece a mí, viste, que no deben ser tan tontos, ¿no? No sé, tengo que pensarlo mucho. Ajá. Enseguida no me la pondría. Claro. Preferiría seguir cuidándose. Sí, sí, prefiero. Después sí, si da resultados, sí, ojalá. Claro. Pero hasta ahora tengo mis dudas. Y sobre las estadísticas y eso de la cantidad de casos, ¿usted confía o cree que puede haber más? No sé, sí, confío. Pienso que sí. No, prefiero esperar. Claro. Sí. No, no le confías. No tengo confianza, ¿no? Claro. Sí, pero ojalá, ojalá que fuera buena y que todo el mundo se la pusiera. Claro. Sí, sí. Pero ahora todo el mundo calcula que desconfía. Claro. No importa si sea la de Estados Unidos, la rusa, igual la China. Sí, basta que sea segura cualquiera de los mismos. Pienso que sí. Claro. ¿Usted confía que va a ser segura? Dicen que si es segura o no, no sé, pero que hay que ponérsela, creo que sí. Claro. En lo que son las estadísticas, si es eso, ¿ustedes confían que son seguras? ¿Creen que hay más casos? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Acá ya no podemos creer más en nada. Y a partir de diciembre se abren muchas actividades turísticas. En este caso ya se confirmó también la apertura de las termas de Médanos bajo los protocolos pertinentes. Así que, bueno, es la noticia que queríamos compartir con todos ustedes porque fue justamente uno de los lugares que no pudo abrir durante prácticamente todo este año. Ahora sí vamos a presentar a Mauro García. Gracias, Emanuel. Muy buenos días para todos. Pasamos ahora a hablar de Libertadores, pero nada tiene que ver esto con fútbol, sino que en este caso es Libertadores con B corta. Y se trata de una banda del sur del distrito, una banda de rock conformada por jóvenes de las distintas localidades del sur de Villarino. Un conjunto que tiene proyección regional y, ¿por qué no, nacional? Al menos ese es el sueño de los chicos con quienes hemos conversado y esto era lo que nos contaban. Me llamo Luca. Yo soy el Buda, Buda, baterista y coros también, cantor. Perfecto, perfecto. Bueno, pregunta obligada, la han respondido 10.000 veces, pero la tengo que hacer. ¿Por qué Libertadores y por qué la B corta? Dale vos, Buda. A ver qué se te ocurre. Libertadores, bueno, en principio salió por una canción que hizo Lucas, que se llama Libertador, y la verdad que el término nos cerraba por muchos lugares. Nos hacía acordar, en parte, algunos próceres argentinos, por ejemplo, algunos libertadores. Entonces nos gustaba agarrar como ese estandarte y ese escudo de usar la banda y usar nuestra música y nuestro arte como una flecha para transmitir un poco de luz, un poco de alegría, un poco de alegría, un poco de libertad al mundo. Y la B corta, Lucas dijo que le hacía acordar a un candado la B corta. No, a la larga. Claro. La larga, claro. La B larga, la gorda, le hacía acordar a un candado cerrado. Entonces, la B corta la asociamos a un pájaro y nos daba esa sensación de libertad, de apertura, de elevación. Por eso nos tomamos esa licencia. Esa licencia ortográfica. Está muy bien. Bueno, y ¿quiénes más conforman la banda? Los vamos a mencionar, aunque sea. Matías Bufalini, Hilario Azcazubi, guitarrista, Gualdemar Carrino, Mayor Bratovich, bajista. Cantan todos, todos componen. No te digo que somos los Beatles, pero somos un poquito mejor. Bien. Bueno, pero es como un Dream Team de la zona sur. Algo así. Hicimos, sí. Hicimos una buena selección. Muy bien. Está muy bien. Más que nada por lo bien que nos llevamos, que por lo que tocamos. Claro. Bueno, eso es importante también. Bueno, ¿y qué es lo que toca a Libertadores? Me decían recién antes de empezar a grabar, todos temas propios en este momento. Sí, Libertadores. Todos temas propios. Empezamos, siempre hicimos temas propios. Bueno, todos teníamos bandas antes, ya hace rato venimos haciendo canciones propias. Y en este proyecto, como que depositamos un poco más, como que fuimos puliendo antes un montón de cosas. Y en el proyecto Libertadores, nada, seguimos haciendo canciones propias. Lo que hacemos es un rock canción, con las influencias obviamente de las bandas que hemos escuchado siempre. Yo le llamo rock canción, por ahí es más específico que rock pop. Me aferro a mi catre, ya nadie podrá salvarme. Tengo que esperar, tengo que esperar por la claridad. Bueno, y mencionabas recién, hablabas de influencias. ¿Cuáles son algunas de esas influencias? ¿Cuáles son las bandas que escuchan ustedes? Al Buda, por ejemplo, le gusta mucho el rock nacional, el rock indie, el rock local, el rock cercano. Llamarle La Plata, Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata. Matías es muy Guns N' Roses, Velvet Revolver, la onda es muy de la línea de Slash, para los guitarristas. El Walde es más funquero y yo soy más depresivo. Así que en todo ese cóctel está todo desparramado. Meten todo eso en una licuadora y sale Libertadores. Sí, sale rico. Sí, sale una buena mezcla. Nos pasa que nos dicen que se parecen o a la Bersuit Bergarabat o a Radiohead, como que mucha gente se va como de una punta a la otra y es justamente por esa mezcla. Que tenemos mucha personalidad, realmente la banda es una banda con mucha personalidad. No es que te van a decir, ah, suenan como Coldplay, suenan como... No, realmente es muy amplio el espectro. Claro. Bueno, y el que está viendo esto, que por ahí no nos escuchó nunca, les va a dar curiosidad. ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, algo para escuchar? Estamos en YouTube. Estamos armando un canal bastante lindo, muy atractivo y entretenido. Bueno, con el tiempo hemos ido cargando bastantes videos y bastante música. Ahí están nuestros dos discos. YouTube y Spotify, digamos. Ahí, para no darle más vueltas, ahí nos van a encontrar. Acuérdense de poner Libertadores con B corta. También pueden poner la sigla LBT y ahí aparece el toque. Me sostengo en los aires, queriendo confundir el sueño con la acción. Acompañando al productor ganadero en una tierra desafiante, Agavisa. Asociación de Ganaderos de Villarino para la Sanidad Animal, Zona Norte. Por un rodeo sano y una ganadería rentable. GTM Bolle Técnica. Líderes en proveer soluciones técnicas, conducción, realización y mantenimiento de obras en todo el país. Termomecánica y climatización, electromecánica, telecomunicaciones y más. Oliverio Girondo 489, Bahía Blanca. ¿Necesitas vender tu propiedad pero no sabes el precio? Nosotros te damos la solución para que hagas el mejor negocio. Tasamos tus propiedades, las administramos y despejamos las dudas. Dirroco Propiedades. Venta, alquiler, tasaciones y más servicios inmobiliario. Llamanos al 0291-156-487835. Dirroco Propiedades. Una de las instituciones también que fue afectada por la pandemia en la localidad de Medanos, sin dudas, fue la Asociación Española, que precisamente este mes, hace días nada más, cumplió 110 años. Bueno, vamos a compartir la nota que le hicimos a su presidente, Emanuel Riffo. Sí, fue un año bastante complicado en ese sentido. De hecho, fue un año donde tuvimos que poner plata en nuestro bolsillo para solventar gastos, porque bueno, el único lugar de donde sacamos montos es de los alquileres mensuales. Si no tenemos, como al no tener actividades, se complica un poco y por eso estuvimos solventando en nuestro bolsillo y ahora empezamos a hacer algún evento. Así que bueno, nada, levantando despacito, nuestra pasión es muy grande y por eso no dejamos que caiga. Aparte, pensamos mucho en el esfuerzo que hicieron todos los españoles que vinieron acá y que se asentaron por primera vez. Desde esos hasta los últimos nos formaron parte. Entonces, como que... ¿Este es el mes aniversario de la asociación? Sí, cumplió 110 años el 11 de noviembre. Claro, sí, sí. 110 años que no es poco, ¿eh? Y que según hemos entendido, incluso hasta saludos de la embajada, ¿no? Exacto, sí. La embajada de España nos mandó un saludo cordial. Porque bueno, pertenecemos a la Federación Regional de Sociedades Españolas y nos tiene muy en cuenta en ese sentido. También formamos parte de la Federación Regional, así que dentro de la Comisión. Por esas razones que no tienen más en cuenta. Así que, nada, fue un orgullo que nos hayan saludado de él. Bien. ¿Cómo va el tema de papeles, no? Porque estaban justamente poniendo todo al día. ¿Avanzó un poco ese trámite y demás? Sí, quedan solamente dos balances para completar todo lo que serían de todos los que faltaban. Pues faltaban 8 a 9 años. Así que ya están todos presentados, faltan solamente dos. Y después, una vez que eso se termine, recién se puede continuar con el tema legal de la española para poner todo el día en cuanto al CUID, al AFIP y todo. Claro. Así que bueno, una vez se complete eso, vamos a poder recién pedir subsidios y ese tipo de cosas. Bien. Hubo un fondo también de reactivación cultural y turística. No sé si ustedes se enteraron. Hubo, de hecho, varias instituciones de Villarino que salieron beneficiadas en esto. Ajá. Claro, me parece que tenía que ver con eso, lo del apoyo de los municipios. Me parece, pero no estoy seguro. Claro. Pero sí, cuando armaron la agenda del historial de todas las instituciones, a cargo de Laura Córdoba, se comunicaron con nosotros para saber sobre la historia y todo, e incluirlo dentro del circuito crítico. Ajá. Eso me pareció muy lindo. Ajá. Muy bien. Tener ese conocimiento. Bien, y ahora, ¿qué expectativas hay para los próximos meses? Ya finalizando el año, ¿se unieron al Club Caza y Pesca? ¿Puede ser para el bingo también? Sí, sí, sí. Sí, nos estamos uniendo varias instituciones al Club Caza y Pesca para no pisarnos y ayudarnos entre todos, porque el único fin es solventar gastos. Así que, sí, trabajamos con Caza y Pesca vendiendo los cartones de bingo durante la semana, y bueno, vamos juntando así algo de plata. Funciona, obviamente, la cantidad de cartones que uno vende. Claro. Y con respecto a la expectativa, te decía, porque hay muchas actividades que se van abriendo a poco, ¿no? No sé si la ONG volverá a funcionar allí, la que estaba funcionando en las instalaciones, y si habrá algún otro taller y demás, o no tienen pensado todo eso. Sí, la ONG ya está preparando todo el sector de ellos para continuar a trabajar. Calculo que va a ser algo en lo que es verano. Pero vamos a ver cómo va eso. Mari Romero, que es la encargada de eso, está muy bien organizada, así que algo va a armar de ahí. En cuanto al resto de las actividades, por ahí en diciembre, como año normal, suele mermar. Pero bueno, tenemos buenos expectativas para el año que viene. Todo depende de la situación actual que venimos viviendo. Claro, sí, sí. Así que este año, ¿tampoco hubo karate? Sí hubo karate. ¿Hubo karate? Sí, hubo karate desde el mes de julio, aproximadamente. Hubo karate vía Zoom, hasta que se abrieron un poquito el tema de los gimnasios y todo, pedimos permiso, nos dejaron trabajar un día en la semana, así que ahí empezamos a trabajar presencial, siguiendo todo el protocolo sanitario, y empezamos a trabajar los días viernes en presencial, y los días martes y viernes de manera virtual también, para aquellas personas que por ahí no quieren hacer presencial. Ah, está muy bien. Bueno, Emma, la verdad que un panorama bastante completo de cómo está llevando adelante la institución, como decíamos, ya no es difícil, pero bueno, los brazos no se bajan justamente y se sigue apostando siempre más. No, aseguro. Creo que nadie carga con una mochila más pesada de la que puede llevar. Así que esto había que pasarlo por alguna razón, pero no vamos a bajar los brazos, es una prueba más que hay que superar. Nada más. Continuamos con el desarrollo de Info Villarino TV, y en esa recorrida que hemos ido haciendo durante estos meses por los distintos clubes para conocer sus realidades en el marco de la pandemia, en este último programa no queríamos dejar afuera a Ferroviario de la localidad de Argerich. Hemos hablado con miembros de su comisión directiva que esto era lo que nos contaban sobre el presente de la institución. Y bueno, la verdad que la estamos luchando, luchando mucho. Es un club chico, pero con corazón grande, que siempre lo digo. Y bueno, capaz que repito de nuevo, en forma que teníamos muchos proyectos lindos que se nos fueron trucando por esta pandemia, pero bueno, ahora estamos de pie de nuevo y empezando a hacer cosas para Ferroviario, ¿no? Porque queremos llevarlo en una entidad que es grande, por los años que tiene, es muy grande. Aparte después, bueno, la tesorería lo va a explicar cada 25 años las funciones que tienen, ¿no? Y bueno, con la expectativa, creo que como todos los clubes, que esto se levante, que pase esta pandemia, si Dios quiere, y que el año que viene hagamos el proyecto, terminemos el proyecto que teníamos para el 2020. Claro, ¿y cuáles son algunos de esos proyectos que han quedado, no suspendidos, sino en stand-by, digamos? Bueno, y lo primordial era que Cruz Ferroviario no tenía persianudio jurídico. Con una gran labor que hizo la tesorera, que eso lo tengo que, lo voy a poner en pie siempre, estamos a un pasito, a un pasito de que Ferroviario tenga la persianudio jurídica, que hace años, de muchos años, que Ferroviario tiene esto. Claro, ¿y eso qué implica, por ejemplo, qué beneficios una vez que la obtenga? Y beneficia mucho, muchas cosas, porque vos tenés una persianudio jurídica, pues recibí mucho aporte de provincia y todo eso, que para un club le viene muy bien, ¿no? Y la persianudio jurídica es todo para bailes, para... nosotros estábamos últimamente, alquilábamos en el Club Unión de Médano para hacer muchos bailes. El 2020 lo teníamos todo, casi todos los meses ocupado para hacer bailes. A pesar de eso, nosotros seguimos luchando porque esto es un patrimonio del pueblo, hay algunas entidades, varias entidades que son patrimonio del pueblo, y bueno, aquí queremos conservar, cuidar, restaurar, porque la verdad que la desidia del tiempo hace... es tremendo lo que hace, y bueno, hay que hacer muchas reparaciones, muchos arreglos, y ya eso lo hemos puesto en la mesa de diálogo para más o menos saber con qué vamos a empezar. Y después otros proyectos, como los que dice Fabio, que están pendientes, que este año de pandemia, que ha sido a nivel mundial catastrófico, nos paró a todos, que queríamos terminar el tema de la cancha con los vestuarios, los baños, todo eso, para que tuvieran una mejor comodidad a los jugadores, así mismo la gente que venía a la cancha. Pero bueno, no es algo que pasó al olvido, sino que como dijo Fabio, que está en stand-by y sigue el proyecto para el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Claro, claro. Cuando empiece ya, inclusive estábamos viendo en algunos lugares de publicidad que hacen, van a empezar a hacer algunos eventos, así que bueno. Este tiempo de pandemia, para lo que ha servido, es para planificar, donde nos hemos podido sentar, en algún momento, una forma de decir, sentar, porque bueno, de alguna manera, nos hemos ido comunicando y planificando lo que pretendemos, una vez que esté la personería jurídica. Uno de los últimos temas tratados en la última sesión del Consejo Deliberante, tiene que ver con un proyecto que presentó el Frente de Todos, el cual establece que se requiere, en realidad, al Ejecutivo Municipal que tome medidas sobre un basural. Este basural está ubicado, basural a cielo abierto, ¿no? está ubicado en Mayor Buratovich. Y bueno, hace varios años que está en estas condiciones y ahora, bueno, los vecinos tomaron la iniciativa a través de la Junta de Firmas y demás para que, de alguna manera, esto pueda limpiarse y pueda lograrse, quizás, pensando en futuro, una especie de parquizado. Esto nos cuenta justamente la autora del proyecto, Carolina Pellejero, de El Frente de Todos. En Mayor Buratovich, en el sector del barrio La Primavera, un poco para poner en contexto, el barrio La Primavera es el barrio que más ha crecido en Mayor Buratovich en los últimos 20 años. Tiene una cantidad aproximada de 1.400 habitantes, más o menos, según las estimaciones. Son estimaciones, digo, porque no tenemos ahora datos del censo que se iba a regresar este año y todavía no se realizó. Es un barrio que creció mucho y era un sector donde existió desde hace mucho tiempo un vertedero de residuos, conocido ahí como el basurero del barrio La Primavera, que pasó por distintas etapas, momentos en que tuvo mayor cantidad de residuos, momentos en que tuvo menor cantidad, pero que es un área bastante importante. Nosotros hicimos ahí unas estimaciones y tiene un perímetro de más o menos un kilómetro y medio de distancias, es un sector muy predominante del barrio. El barrio fue creciendo justamente para ese sector, entonces hoy quedan muchos vecinos lindantes a ese sector de basurero. Si bien es un sector donde no se arrojan ahora todos los residuos sólidos urbanos que se recolectan diariamente, esos van a la planta de tratamiento de residuos de Pedro Luro, sí se arrojan distintos residuos, residuos de poda, de escombros, incluso, bueno, al no ser un lugar cercado y señalizado o un espacio donde no hay que arrojar residuos, también algunas personas de la comunidad se acercan a arrojar los residuos ahí. Pero también hay vertido de residuos por parte del servicio de recolección. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos, un poco, bueno, reuniéndonos con los vecinos visitando el lugar que lo conocemos, bueno, en mi caso yo he trabajado muchos años en este sector del barrio, pudimos ahí con los vecinos plantear distintas medidas que nos parece que son necesarias y, bueno, presentamos este proyecto que ayer fue tratado sobre tablas y fue aprobado por todo el recinto, así que ahora el proyecto está en manos del intendente, del departamento ejecutivo y lo que esperamos es que pueda tener tratamiento. Acompañando al productor ganadero en una tierra desafiante, Agavisa, Asociación de Ganaderos de Villarino para la Sanidad Animal, Zona Norte, por un rodeo sano y una ganadería rentable. GTM Bolle Técnica, líderes en proveer soluciones técnicas, conducción, realización y mantenimiento de obras en todo el país, termomecánica y climatización, electromecánica, telecomunicaciones y más. Oliverio Girondo 489, Bahía Blanca. Necesitas vender tu propiedad pero no sabes el precio. Nosotros te damos la solución para que hagas el mejor negocio. Tasamos tus propiedades, las administramos y despejamos las dudas. Virroco Propiedades, venta, alquiler, tasaciones y más servicios inmobiliarios. Llámanos al 0291 156 48 78 35 Virroco Propiedades. De esta manera llegamos al final de Info Villarino TV. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos durante todo este 2020. Bueno, esperemos reencontrarnos, ¿sí? Luego del receso de verano, nuevamente por la pantalla de Canal 7 a partir del año que viene. Desearles unas muy buenas vacaciones dentro de lo que se pueda y agradecerles nuevamente a la directiva también del canal por supuesto por el trato que nos han dado y nos seguimos invitando a que se sigan informando a través de nuestra web como siempre infovillarino.com Hasta la próxima. Noticias en Info Villarino